Música Amigos pescadores, aquí estamos llegando a la rotonda de Mar de Ajó, ruta 11 este importante balneario de la costa atlántica y bueno, vamos a ver si tenemos suerte en el muelle de Mar de Ajó este, un día sábado, 4 de la tarde ya estamos ingresando en la rotonda y adelante ya, en minutos más les mostramos el muelle antes vamos a ir a buscar carnada unas buenas anchoas frescas y vamos a ver si tenemos suerte con la variada acá está el ingreso, Mar de Ajó bueno, más adelante les mostramos el muelle Música bueno, acá estamos en el muelle de Mar de Ajó este excelente muelle vean las instalaciones este es el placer el muelle se mete mucho en el mar así vamos a ver como anda la pesca Música 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 Gracias por ver el video. Acá viene el que sabe. Este es el que sabe. ¿Qué pasa? Venimos a tus pagos, a ver si te sabe. Manoteamos algún pescadito. Acá el que sabe supongo. No, no. He tenido suerte. ¿Cómo no? ¿No es la que recién tiraste? Recién tiraste. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Con camarones y claro. Gracias. 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 Gracias.